¿Cómo están? Bienvenidos y aquí les voy a traer un mini video de este ataque de Hydra. Pues ahora aquí estoy usando el último cuerno que tengo, pues voy a mirar para ver cómo me va en el ataque de Hydra. Pues la idea es pues quitarle y sacarle todo, todo, pues matarlo. Hice mis tres ataques, ahora estoy utilizando el último ataque del cuerno como para ver cómo me va, ¿ok? Entonces por eso estoy haciendo este pequeño video porque sería la primera vez que mataría pues a una cabeza de Hydra yo solo. Aún así sea, pues utilizando cuatro ataques, pero uy, me acaban de pegar y no pude hacer la habilidad de faceless. Pero bueno, aquí nos vamos a meter, uy, me van a matar a Jasmine. No deberían matarme a Jasmine. Voy a esperar aquí a utilizar a Maya y después con faceless para hacer una copia. Aquí está, voy a hacer esta para que me la vaya a curar y no me la vayan a matar, ¿ok? Bueno, ya que teniendo esto, puse esto en modo auto para ver si le quito más. Serían 17 segundos, ojalá le quite bastante. Aquí va, ah, me volvieron a pegar a faceless, así que no pude hacerlo. Pero bueno, con estos últimos segundos voy a tratar de quitarle todo. Bueno, ahora vamos a ver cuánto le quite. 981 mil, bueno, parece un buen ataque. Ahora vamos a ver con el siguiente ataque. Pues vamos a ver, no sé si me alcance a matar a pues a esta Hydra, pero pues esa sería la idea. Faltaría muy poco, como pueden ver, es muy poco lo que me hace falta para matar a Hydra. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va en este ataque y cómo pues si alcanzamos a quitarle o a matar a Hydra. Que sería lo más lógico, esperemos por haber. Todo depende de este ataque, cómo nos vaya. Porque a Hydra, pues yo estaría mirando cuánto le estaría quitando. Si le quitan más de 400, creería yo que si lo estaría matando. Porque para el próximo ataque le estaría quitando 500. O sea, que si su vida es menor a 500, si acabo con esta Hydra. Pero si es mayor a 500, no tengo ninguna oportunidad para acabarla. Así que bueno, vamos a esperar un momento para ver cómo le va aquí a este ataque. Ya me mataron a Keira, que es una de las que le pega más duro a pues al equipo. Y a ver, a ver. No, no, no. Me la mataron. Celeste está tratando. Bueno, ya Celeste me la mataron. Ahora voy a ver aquí. Esperemos que... Bueno, listo. Lanzó un rayo. Y Lars hace su coso de este, pero la verdad, eso no le quita mucho. Vamos a esperar que Jorgen haga su último ataque para ver si, llegado el caso, se le puede hacer y le quita algo. Ok. Bueno, vamos a mirar ahora la vida. Para ver qué tanto le queda. Ojalá. Uff. Bueno. Vamos a ver. Le quedan 577.200 de vida. Ay, que sería un dolor si no lo mato. Pero bueno. Vamos a ver si, llegado el caso, acabo con Hidra. Que sería mi primera vez, como les digo, que yo solo mato una cabeza de Hidra con la formación que estoy haciendo. Pero bueno, vamos a mirar qué se puede hacer. Esto lo voy a colocar en modo auto, porque aquí no tengo ningún ataque que realizar yo, pues, por estrategia. Pero bueno, vamos a mirar para ver si Satori le quita puntaje. O si se lo quita, pues... Wow. O sea, le quitó ahí. Pero... Uff. Estoy sufriendo. No pueden creer cómo estoy sufriendo, porque quiero matar a Hidra por primera vez. Bueno, viene otra vez Dante con su ataque y Marta que venga a sanar a estos muñecos. Ay, viene Satori otra vez. Sí le quitó muy poco, la verdad. Ay, falta poquito, falta poquito. Lo que pensaría yo es que Marta, pues, cure, exacto. Para que de esta manera... Tin, tin, tin. Allá va. Y falta un poco, falta un poquito. Ay, ay, ay. Estoy nervioso, estoy nervioso. Pero bueno, yo sé que voy a ganarlo. O sea, yo sé que lo voy a ganar. Satori que tire otra vez. Y Dante que venga. Uff. Ay, ay, ay. El último ataque de Dante para poder matarlo. Tin, 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 tin. Nada. O sea, ¿qué pasa? 27 segundos. Y... Viene Satori, Satori. Hágale, Satori. Y... Tin. Ajá. Dante, bueno. Dante, Dante. Tú puedes, dale. Tú, 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 tú. Ay, Dios mío. No voy a ganar. Ay, no gané. ¿Cuánto le quedó de vida? A mil. No lo puedo creer. Ay, le faltaron mil seiscientos noventa para poder acabar esa aire. Mira, la dejé en el borde. Ay, pero bueno, la decepción. Como dicen, ya has gastado todos tus cuernos de invocación. Vuelve mañana. Bueno, pero bueno, ese es el ataque que quería hacer. Y... Guau, pero estoy decepcionado. No lo pude lograr. Pero bueno, para la próxima será. Listo, guerreros. Eso ha sido todo por este video. Lamentablemente no pude hacerme con la victoria. Pero bueno, algo es algo. Alcancé casi a matar una hidra yo solo. Así que no olviden suscribirse. Darle like. Comenten y suscríbanse. Para que yo sepa todo. Denle click a la campanita y comenten todos los días. Aquí, guerreros. Nos vemos. ¡Gracias!